Hola amiguitos, ¿cómo están? Estamos aquí Hugo, Damián y su mamá leyendo juntos. Le estamos enseñando a Hugo las estaciones. Este es un libro que les enseñará las estaciones del año. En otoño, las hojas se vuelven doradas. Las ardillas juegan en las hojas. El otoño es muy bonito, las hojas de los árboles se vuelven doradas. En invierno hay cubres nevadas. Hay nieve ahí y Mickey, Minnie y Daisy andan esquiando. Se ven muy divertidos. En primavera los árboles reverdecen. Hay mariposas acá. Todo está verde. Después en verano todas las plantas crecen. Como ese girasol. Uy Hugo, ¿estás bien? Hugo quiso venir a tocar el girasol. Crecen y crecen. ¿Lo quieres tocar? Toca el girasol. A ver, tócalo. Sí, el girasol crece y crece. Dice, vientos de marzo, lluvia de abril, flores de mayo, el clima es así. ¿En qué estación están ustedes niños? ¿En primavera, verano, otoño o será invierno? ¿En cuál están ustedes? ¿Tú estás en invierno ahora? Sí. ¿Por qué sientes? ¿Cómo te sientes? Yo tengo frío. Ajá, porque tienes frío. Damián cuando tiene frío dice que es invierno. Cuando tiene calor, él sabe que es verano. Cuando hay muchas flores, es primavera. Y cuando se caen las hojitas de los árboles, ¿qué es también? Otoño. Otoño, sí. Bueno, amiguitos, eso fue todo. Las cuatro estaciones. Hasta luego. Espero que les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse a nuestro canal.